La verdad que es una falta de respeto para todo el mundo, es una realidad. No sé si es un problema de sistema, un problema humano, pero hay mucha gente que necesita tener su casa. ¿Ilusión? Y la verdad que están muy ilusionados. Y joderle así un poquito la ilusión pesa bastante. Y la verdad que no tendría que ser así. Tugumanos que estaban ilusionados con el sorteo de adjudicación de viviendas, anunciado para este domingo por el Instituto de Vivienda y Desarrollo Urbano, IPVDU, y que tuvo que ser suspendido parcialmente por inconsistencias en el padrón, fueron esta mañana a pedir explicaciones en las puertas de esta repartición. Quieren transparencia y respuestas por lo sucedido. Una impotencia terrible porque realmente lo que necesitan no han salido. Hay un caso acá de una señora que tiene un niño de 9 años que tiene el número de documento de su niño en un adjudicado. ¿Cómo puede ser? Y un señor que ha salido adjudicado con un número con el nombre de otra persona. La verdad que no sé. Mi situación es que me cambiaron los números a último momento. ¿Cómo es eso? Claro, yo en el padrón, hasta el padrón de la tarde del día sábado tenía un número que correspondía al padrón que para gente de Capital, Cerro Buena y Taspi Viejo, donde se sorteaban en el sector 1 de Villa Carmela. Al sábado a la noche ya me habían cambiado a otro número. Esa es una de tantas, digamos, irregularidades. La otra es que en la misma transmisión se vio cuando salen números y cambian de lugar los órdenes de los números. La otra, en dos oportunidades sucedió eso. La mayoría, además de reclamar por la suspensión del sorteo, fueron porque no aparecieron en el padrón o les habían hecho cambios sin previo aviso. No dejaron entrar ayer en la Caja Popular. Decía que había solamente para los del instituto. Pero cuando nosotros nos vamos escuchando por internet, escuchamos que aplodían. Decimos, ¿y esa gente que apruebe quiénes son? Y yo estuve a las nueve y media de la mañana. ¿Hace cuánto que espera usted el sorteo? Yo ahora, de ahora, hace 30 años que estamos sin casa. Y mi marido directamente me... De acá lo borraron. Dijeron que no existía. Y mi marido era el titular y existía. Él es descapacitado. El problema es descapacitado de la ciudad de Buenos Aires. Él tiene... ¿Sabe por qué no le dan a él? Porque tenía un sueldo miserable. Lamentablemente no salen en el padrón. En el primer padrón, si vos te ponés a ver, salimos todos. Y en el segundo padrón, con el número, o sea, ya no salen las personas. Tenían 150 personas que no salían ni en el primer padrón. ¿Qué esperan? Y una solución, una respuesta para ver por qué ese problema. Hubo un recreo en el sorteo y se cortó la transmisión. O sea, vos no podés hacer un sorteo donde se corta la primera transmisión. Entregaron las primeras viviendas en el barrio Congreso. Estaban todas destinadas. Y en medio de eso, en el sorteo, se corta una transmisión. Y en el suceso de lo que pasa eso, vuelven de nuevo para mencionar que se suponía la entrada. Quienes se manifestaron llevan años anotados y esperando un sorteo. Quieren que el IPB brinde explicaciones. Nunca hay irregularidades que hay en el instituto. Yo en la primera, el sorteo ha salido, pero el segundo no. Yo vengo pechando desde hace mucho tiempo para tener una vivienda digna. Es no que me regalen. Yo sé pagarlo así. Usted estaba en un primer padrón, pero en este ya no apareció. No, ya no. Ya no. Y yo vengo pechando desde hace mucho tiempo. Tengo una nena, pero tengo que seguir pechando, seguir teniendo mi casa. Y eso vengo a hacer. ¿Por qué ha pasado todo esto? Yo necesito mi casa. No ha habido transparencia. No hemos visto la escribana. En ese momento nos enteramos que había veedores. Ellos dijeron 35. Nadie sabe quiénes son los veedores, que se suponía que era parte de la población que estaba para el sorteo. Si es transparente, vos en el instituto, vos vienes, tenés que sacar un comunicado que diga a qué hora va a ser. No esas cosas que nos vamos enterando justamente por los medios, por las redes sociales.